Akira ha construido un imperio a través de su música y con su más reciente disco titulado Las Mujeres Ya No Lloran y desde que conoció su separación de Gerard Piqué, pues la fortuna de la colombiana ha ascendido a más dinero, a los 300 millones de dólares y forma parte del top 10 de artistas latinos con más. Mire, mi yuyo. Ahora yo me pregunto, ahora que Piqué se encuentra en medio de una investigación judicial por las que le podrían congelar cuentas, oye, ¿Piqué no se arrepentirá de haberse separado de la colombiana? De haberla conocido, más bien. Oye, esto de verdad, esto es tremendo, porque no, es que yo no por ser español voy a defender a Piqué, pero la verdad es que mientras la otra de pronto está ahí triunfando, Piqué está en la ruina y está, es un desastre. Fíjense, porque, oye, primero su fama, que ha quedado por los suelos, no solo con lo de Bolivia, sino también con lo de Shakira, su empresa que perdió el año pasado 25 millones de dólares. Luego este mes, efectivamente, como bien decía Chiqui Baby, investigado por Hacienda, la jueza básicamente le bloqueó una cuenta donde había cobrado una serie de comisiones para que se llevaran, bueno, la Supercopa Arabia Saudí. Y en medio de todo esto les cuento que ayer, y atención a esto, habló una amiga de Clara Chía que por primera vez contó cómo Clara Chía conoció al jugador y todo esto les cuento que fue en un lugar, en un bar ahí en Barcelona, donde Piqué al parecer llegaba con pasamontañas para ver a Clara Chía, que era la favorita del manager. Pero lo más importante es que contó que no solo Piqué en aquel entonces tenía pareja, tenía a Shakira, sino que Clara Chía también tenía novio en aquel entonces. Es decir, Clara Chía también habría sido infiel, es decir, no solo Shakira sería una pobre víctima, sino que también habría un hombre que, aunque no ha hecho canciones tirándole a Clara Chía, pues también lo está pasando. A eso, Chiqui Baby, yo le llamaría el efecto Shakira, que luego de que ella termina sus relaciones, a sus exes no les va nada bien, porque lo mismo pasó con Antonio de la Rúa. Recordemos que también estuvo con él más de una década. Y acuérdate, Chiqui Baby, que ellos también estuvieron en demandas y contrademandas y Antonio no le pudo ganar absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque incluso le quiso congelar la cuenta. Porque era hombre. No, no por eso. Fue porque un juez lo decidió, Alex. Le quiso congelar la cuenta que Shakira tenía en Suiza con todos sus ahorros de sus trabajos musicales y el juez decidió que no. Luego la quiso demandar alegando que él fue el consejero, porque nunca se casaron, y también un asesor financiero de ella y que le correspondían 78 millones de euros. Algo que tampoco lo pudo lograr y luego ni fue ni fue con Antonio de la Rúa. O sea, que Shakira los acaba. Los acaba. Pero espérame, ahí ellos trabajaban juntos. En el caso de Piqué, yo creo que es un poco diferente. Y a mí me parece muy raro que lo del Kingsley, que es tan exitoso, ¡ay, no tengo un quinto él! También creo que estamos exagerando. Bueno, tampoco sí, pero yo quiero decirte que Shakira me habló. ¿Qué? ¡Ah, es cierto, Lucho! ¡Te mandó grande! Shakira me habló a través de una entrevista que dio en un podcast muy importante. ¡Uy, eso es tan peor que Joaquín Muñoz! Y quiero decirles por qué, porque resulta que en todo este lapso, desde que Shakira terminó con Gerard Piqué, desde que obviamente expuso su situación íntima y todo su sinsabor de la relación que tuvo con Gerard Piqué, y que yo haya sido como tan crítico a la hora de exponer la situación del padre de sus hijos, e incluso en canciones donde está señalando el mismo apellido que también llevan sus hijos y que esté arrastrando un problema personal de ella a sus propios hijos, yo creo que ella, de una manera muy correcta, me ha mandado este mensaje donde ha dicho, ¡a ti, a ti! Nadie tiene por qué enseñarme a mí cómo depurar y cómo limpiar mis heridas. El hecho de que hayan personas que hayan dicho que uno debe guardarse esa situación íntima en el silencio de su hogar, en el silencio y con la dignidad, palabras que yo he empleado, la dignidad de guardar el silencio de una ruptura sentimental, nadie tiene por qué hacerlo, porque yo no soy ni la ONU ni la UNICEF, yo soy la persona que tiene que lidiar con mis propias emociones. Perdón, sí, Juana, ¿qué pasó? Nada, sí, a Lucho, si Shakira le habla, a Lucho que no me hable Juan Gabriel a mí. Pásamelo, pásamelo, yo quiero. Ay, Lucho, por Dios, no, no, que no te lo voy a pasar porque lo vas a fascigar, no. Te voy a decir una cosa, cada quien es libre de expresarse como quiere en la vida. Yo sí le aplaudo a Shakira que se exprese con sus canciones, cada quien, y yo también tengo el efecto de Shakira, todos mis exnovios siempre quedan a un lado porque me perdieron. Claro, claro, amiga. Por supuesto, amiga, si tiene que ser la vida. Pero, ¿tú sabes qué? Yo al final del día sí sigo insistiendo que Shakira me está contestando a mí. Ay, Lucho, ay, Lucho, ay, Dios mío. Háblale, por favor, a Luchito, que también anda hablando Shakira. Maqui, a mí me acaba de hablar Piqué. ¿Qué te dijo? Que no me dijo, de cara a Chira. Porque viene mucho por Miami. Señores, es cambio de tema radicalmente. Y vamos a hablar de don Enrique Guzmán. Gracias. 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 Gracias por ver el video.